¡Familia! ¡Familia! ¿Mamá? ¿Ha pasado algo? ¡Ay, chica! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, chico? ¡Pepe! ¡Hola! ¡Vieja de pobre! ¿Por qué me ha pasado algo terrible? ¡Ay, Charo! No lo tengo, eso es suspenso. ¿Qué pasa, chica? No, no lo saben. Es que... ¡Nada! ¡Ay, por Dios! ¿Cómo que nada, señora Nelly? ¿Y esto? Esto lo arreglo yo. Señora Nelly, por favor. He dicho que no pasa nada. ¡Vamos, Melicita! Cuéntale a la familia. ¿Pero qué cosas nos tienen que contar? ¿Qué ha pasado? ¡Ah, la bisabuela! ¿Qué hiciste ahora, viejita? Nada. Es verdad. ¡Ey, tiene la culpa! La culpa la tengo yo. Gilberto, por favor, calla. Bueno, yo creo que corresponde que arreglemos esto como lo que somos, una familia. Charo, cuando quiera tu opinión te la pediré. Mamita, por favor, dinos qué pasa. ¡Vamos, dile a la bebé! ¡Por Dios! No hagas una tormenta en un vaso de agua. No, no me parece que sea un vaso de agua. Pasa que los ricos nos quieren mantener asustados para seguir oprimiéndolos. Pero mientras no tengamos miedo, no nos van a aplastar. Esto lo arreglo yo. Ahora sí que no entendí, mi bich. Mamá, tú sabes, pues, hijita, no sé. La señora Nelly... Ay, Charo, por favor. Ya, no vengas a sentir tu amorosita. Vamos, cuéntanos, por favor. ¿Qué ha pasado? Charo, he dicho que no pasa nada. Vayan todos a sus puertos. ¿Ya? Pues, mamá, pues. Pues, calma. Me iré con mi sesión. Pasa, Peter. Madame, el señor Cruz lo espera abajo. Ah, tan pronto. Ah, también está la decoradora y los muebles nuevos. Qué bien. Bajo enseguida. Sí. Ah. Le traje este delicioso postre. ¿Y eso? Es un delicatessen para endulzar su día. Ay, Peter, tú siempre tan delicado, pero... Guárdamelo para más tarde. Pruébelo, por favor. Está en su punto. Me vas a echar a perder, Peter. Ah, y también le traje su coñac. Peter, ¿qué está pasando? Nada. ¿Por qué? Todas estas atenciones. Ah, madame. Usted se merece que yo le engría por ser un ejemplo de rectitud y justicia. ¿Qué te traes entre manos, Peter? ¿Qué te traes entre manos, Peter? Nada, madame. Solamente un... un agradecimiento por trabajar tantos años al lado de tan magnánima mujer. ¿Peter? Madame, no meta a la cárcel de Gilberto, por favor. Ah, era eso. Es cierto que provocaron un incendio en medio de la sala, pero fue un accidente. Gilberto es un santo. Además, ya está entradito en años. Bastante condena tiene ya con aguantar y vivir al lado de doña Nelly. Descuida, Peter. Nadie va a ir a la cárcel. Ojo que yo le digo por Gilberto. A doña Nelly, si quiere, le puede dar cadena perpetua. Ganas no me faltan. Pero, para serte sincera, solo he querido darles un buen susto. ¿Entonces el señor Cross? Los abogados seguirán el proceso hasta que sea necesario. Solo quiero que Nelly acepte su culpa, me pida perdón. No es posible que venga a mi casa a la incendio y se vaya como si nada. Se escude en el hecho de que es pobre. Como yo tengo plata, no. La secundo en su decisión, madame. Los pobres tienen que aceptar que también ellos son culpables. No le digas nada a nadie, Peter. Yo veré en qué momento muestro caridad. Así será, madame. Ahora sí, Francesca Maldini, me vas a escuchar. Se va al frente. Ahora sí, pues abuelo, cuenta que se trae entre manos. No sé, sí, Eva. Ya puedo, Gil. ¡Papito! ¡Papito! Ahora sí habla, mi mamita no nos va a escuchar. Claro que los puedo escuchar. Nelly, te queremos acompañar y ir contigo. No, Gilberto. Esto es entre la Francisca y yo. Por lo menos la acompañamos hasta la puerta, señora Nelly. Por favor, un momentito. A ver si me entiende. A ver si ahora se quedan tranquilos mientras yo arreglo esto con mi ex amiga. Ya vuelvo. La puerta de la cocina también está cerrada. ¿Qué? ¿Alguien tiene copia? No, yo le di mi lleve a Nicolás. Bueno, yo hace tiempo perdí la Nelly. Y perdiste la mía también. Ni modo, habrá que esperar que Nelly vuelve. ¿Eso quiere decir que estamos encerrados? ¿Y si hay un temblor? ¡Yo me estoy empezando a frenar el aire! ¡No, no, no! Un momento, un momento. Aún hay otra salida. Disculpa que te reciben las escaleras, Ronald, pero... Como verás, se están remodelando la casa. Les cuida, Francesca. Solo venía informarte que la denuncia ya fue formulada. Y que ahora la justicia seguirá su camino. Me parece muy bien. Nelly Camacho no se esperaba esto. ¿Qué? Pitea. Peter, te prometo que si pide perdón, retiro la denuncia. Respire hondo, madame. ¿Qué te has creído, Francesca? ¿Qué crees? ¿Que con tus demandas y tu ejército de abogados nos vas a asustar? Tú y tu marido encendieron mi casa. ¿Qué quieres, que me quede de brazos cruzados? ¡Eso fue un accidente! ¿Sí? Mira tú, ya estás remodelando todo. ¿Qué será un poquito de fuego en la sala? ¿Tú tienes plata? Al contrario, te hemos dado motivo para que botes esos muebles viejos y te compres otros. ¡Qué despachatez! Señora, le recuerdo que no solo afectó a la propiedad, sino que puso un grave riesgo en la vida de la mucama. Por favor, ¿qué será un poquito de humo para alguien? Así que porque tengo plata, un incendio no debería afectarse. Así es. Y de nosotros no vas a sacar ni un sol porque somos pobres. ¿Pero qué tal raza? ¿Porque son pobres? Tienen que hacer lo que les dé la gana. Mira, Francisca, si lo que pretendías era asustarnos, ya lo conseguiste. Porque en la casa, todos están muertos de miedo. Así que, ¿será mejor que olvidemos todo esto, hija? Acá tienes tu denuncia. Y aquí está la suya. Rompe todo lo que quieras, Nelly. Tu caso ya está en el poder judicial. No te atreverías. Claro que me atrevo. Te conozco, Francisca. Solo quieres asustarnos. ¿Abogado? Tiene que cumplir con lo estipulado, señora. De lo contrario, el caso pasará al fuero penal. Ya escuchaste, Nelly. Yo creo que no perdería tiempo en discusiones. Ya me cansé de tu desfachate, Nelly. Vienes a mi casa, incendias la sala y quieres que te perdones solo porque son pobres. Los ricos siempre abusan de los pobres. Yo no quemé tu casa. Pero para ti es una minucia. ¿Por qué haces tanta laraca por unos cuantos muebles y unas paredes de chabucados? Basta, Nelly, basta. Vuelve a tu casa y empieza a juntar dinero. Si no quieres que te metan a la cárcel. No te atreverías. Ponme a prueba. Aún no has ganado, Francisca. Yo también tengo mis abogados. Madame. No me digas nada, Peter. Ella se lo buscó. Tiene toda la razón. Por mí que se pudre en un pozo maloliente. Pero el que me preocupa es... ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.